Me llamo Olga Chávez Canales, soy de la provincia Bolívar y formo parte de la región 5 que comprende Santa Elena, Guaya, Los Ríos y la provincia Bolívar que está situada en el corazón de la patria. Ahora, debo decirles a todos los ecuatorianos, a los agricultores, a los campesinos y a los indígenas de la patria, que yo formo parte de este proceso desde la época de la constituyente en Montecristi, de la tierra de Alfaro, de ese gran genio multipacético de la epopeya latinoamericana. Y uno de los temas que hoy debatimos precisamente es uno de los más sensibles y de gran importancia para el Ecuador frente al retorrente de leyes que hemos debatido aquí en la Asamblea Nacional. Es que en el marco constitucional está subsumido los principios que señalan una ruta que se debe seguir para el desarrollo de todo el ramaje jurídico y específicamente hoy sustentado en los artículos 281, 282, artículo 13 de la constitución y más normativas de este texto constitucional que da el andarivel, que determina la senda que debemos seguir para hacer real y efectiva la aspiración campesina de la patria, de los agricultores, aquellos que labran la tierra y entonan día a día un himno a la honradez y al trabajo con sus manos encallecidas. Aquellos agricultores y campesinos de los altos páramos y de los valles ardientes y tropicales de nuestra patria, a ellos me dirijo hoy que son los que esperan una respuesta real y efectiva del Estado ecuatoriano y hoy vale hacernos la siguiente pregunta, ¿cuál es la razón de ser del Estado como cuerpo político jurídicamente organizado dentro de una sociedad? ¿Para qué se cree el Estado? Pero tradicionalmente hemos tenido plena conciencia que este Estado se ha encontrado al servicio de los menos y en contra de los más y hoy con esta ley de tierras, que ha habido importantes aportes y felicito a la comisión, pero hay que decirlo, que es importante que la comisión siga los pasos de los distintos aportes que se vienen dando para perfeccionar este proyecto de ley de tierras y que se escuche bien, se escuche bien a las compañeras y compañeros asambleístas, mantenga perfecta armonía con el marco constitucional que consagra expresamente a través de la constitución que es la síntesis del proyecto político de la transformación de la patria, que la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico del Estado y su ruta suprema es la alimentación sana y que cubra toda la gran base de la pirámide social. Y decirles que se prohíbe la concentración de la tierra y está dispuesto por mandato constitucional la redistribución de la tierra, tanto pública como privada. Consecuentemente es un imperativo, se determine un límite a la tenencia de la tierra, se prohíbe el latifundio y esta tesis ha sido sostenida milenariamente y recuerdo que cuando era en la constituyente había debatido que en los años 133 antes de Cristo estos grandes juristas Tiberio y Cayo Graco impulsaron la ley sempronia que determinaba un límite a la tenencia de la tierra. La diferencia era revertida al Estado y el Estado a su vez entregado a aquellos que necesitan trabajar y las mejoras introducidas en la misma, asimismo reconocida por el Estado. El Estado debe regular el precio de la tierra. La expropiación respecto a la tierra que no cumple la función social y ambiental está señalada y debe quedar clara la ruta introducida en el proyecto, la reversión de la tierra al Estado. Hay causales que cuando la tierra siendo oculta o inculta, cumpliendo o no la función social y ambiental, si excede de sus límites, el Estado debe cumplir su rol y no actuar con irresponsabilidad. Es indispensable que el país conozca que desde el año de 1964 en la ley agraria está consagrado el precarismo. El precarismo, que es la forma de arriendo, de subarriendo de la tierra, debe ser también una de las causales de expropiación de la tierra y reversión al Estado para que el mismo redistribuya a aquellos que la necesitan. La tierra debe estar en manos de quienes la trabajan en forma directa y mantener estrecha armonía con el mandato constitucional. Cuando se declaró, cuando el presidente de la República envió el pedido de declaratoria de interés nacional del ITT y ASUNI, a diferencia del pasado que la riqueza solamente servía del Estado para las transnacionales y para aquellos que gobernaron la patria en desmedro de la gran base de la pirámide social y que dejaron los más grandes pasivos ambientales en la Amazonía, como representante de la provincia Bolívar, fui uno de los que planteó que del ITT y ASUNI, aplicando el principio de medidas de acción afirmativa y de redistribución de la riqueza del Estado, se destine a las jurisdicciones con alto índice de necesidades básicas insatisfechas. Y está acogida en la resolución y uno de los destinos de los recursos está precisamente, además del tema ambiental, destinado para la revolución agraria, para los campesinos y los agricultores, porque ¿de qué sirve que el agricultor y el campesino tenga la tierra en sus manos en el proceso de redistribución? Tiene un minuto, asambleístico. Y el Estado actúa irresponsablemente esto es atentar contra la salud, contra la vida y la alimentación del Estado ecuatoriano. El campesino necesita crédito, tecnología, necesita mercado, sacar a los intermediarios que se llevan la riqueza del Estado, de los campesinos y de los agricultores. Y propongo, mis observaciones haré llegar oportunamente, pero yo propongo la disposición décima en el proyecto de ley que diga para dar cumplimiento al mandato legal y constitucional de redistribución de la riqueza del Estado y medidas de acción afirmativa para las jurisdicciones con alto índice de necesidades básicas insatisfechas de la Declaratoria de Interés Nacional del ITT y Asuní, se destinarán recursos para que alimente el Fondo Nacional de Tierras y viabilice el subsidio y el seguro agroalimentario y disposición décima primera de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria. Esta es una ruta que permitiría afianzar más la atención a las jurisdicciones con alto índice de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas y que constituyen un monumento a la injusticia no distributiva de la riqueza del Estado de parte de quienes gobernaron la patria y sumergieron en un régimen de retraso político a los ecuatorianos. Esta es una ruta de solución para afianzar el agro a las jurisdicciones con alto índice de pobreza y allí está Bolívar en último lugar y la hermana provincia de Los Ríos sin desconocer que este gobierno de la revolución ciudadana es uno de los que más ha invertido y sigue invirtiendo en estas jurisdicciones abandonadas y deprimidas de la patria. Muchas gracias señor presidente. Gracias.